Esta mañana el Gobierno Municipal de Solidaridad, encabezado por el presidente Filiberto Martínez Méndez, realizó un recorrido en dos obras públicas que actualmente se están desarrollando en zonas habitacionales, una en la Colonia 28 de Julio y otra en la Colonia Colosio. Dicha supervisión estuvo coordinada con la Dirección de Obras Públicas, junto con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. En el primer punto se explicaron los trabajos para complementar al 100% la infraestructura urbana en la Colonia 28 de Julio, con la construcción de nuevas banquetas, guarniciones, trabajos de pintura, la nueva ciclopista, bancas, jardinería, 50 luminarias LED, reforestación y aparatos de gimnasia. Este proyecto con una inversión de 38 millones de pesos para beneficio de 19.520 habitantes de la zona. El segundo punto fue en la Colonia Luis Bernardo Colosio, en donde con una inversión de 85 millones de pesos se está garantizando al 100% la instalación de alumbrado público, luminarias LED y trabajos de reforestación, ambos proyectos con recursos otorgados por la Sede Sol al Ayuntamiento de Solidaridad.